...y el remis. Un telegrama de agencia con una prosa cortada. Una jornada cura de urgencia. Y sangre de madrugada entrando por el balcón de la fría redacción. Los ojos adormilados, vasos con el café sencillo, cigarros no terminados de un comentario vacío. Un cornalón de padre y muy señor mío. ¿En qué plaza? ¿Leo tú? De quien tenga, de quien... Por lo que quieras. En Perú y cuento se terminó. ¿Qué pongo? Inventa mi historia. Fue torero de cartel hace... Maldita que varía. En fin. El pobre está en gloria y nadie se acuerda de él. ¿La alternativa? En Valencia con Marcial y con... Espera. Era un toro con querencia que le tronchó la carrera. Sin contrandas y sin rumbo, se fue a tierra americana. Iba ya de tumbo en tumbo a explotar la filigrana de unos pases con ventaja. Y un lance, largando tela, toreando por las mirajas. Igual que un barco sin vela. Pero de madrugada, implando por el balcón de la redacción de la vida. Los toros, de Agustín de Foxal. La madrugada. La madrugada. El toro, de Agustín de Foxal. El torero. Madre, debo partir. ¿No ves el toro que ha de matarme inquieto por las dehesas, embravecido por la flor de mayo, llamándome impaciente por el río? No más visto sembrar y hacer el gesto del pase natural con la semilla. Y en el entornular de los trigales no estaba mi cintura entre verónicas. El caballo. Yo llevaré mi entraña ensangrentada a abrirla al sol, igual que una granada entre la plata de los picadores y la tabla sin flor de la barrera. El cura. Es preciso a este esporte llevar los óleos, a este juego los trágicos aceites. Preparadme la estola, el crucifijo. Yo soy mi oficio de cerrar los ojos. El monozaño. Yo soy el albañil de la tremenda arquitectura de la plaza. Mi arena con la sangre ha levantado el suelo unos centímetros lentísimos. El toro. ¿Para qué hay de salir de los torriles? ¿Qué oscura sombra pesa entre mis astas? No debiera salir. Que hoy los vaqueros se han vestido con raje de monedas. No debiera salir a este desierto con su nube de caras que me gritan. No debiera salir. Pero es preciso. Oí sé que un corazón debe pararse. El vendedor de naranjas. Yo vendo la naranja de las huertas a los labios que pálidos la buscan. Secos por la emoción de la acogida. La calderilla suena entre mis testos. El disecador. Quisiera disecar esa cabeza con el sol y el imposible esta tarde. En los ojos de vidrio aquella rabia y un grito de mujer en cada cuerno. Todavía la madre. Ya me lo traen al fin como él quería. Muerto en la caja, en raso de los ricos. Con su traje de oliva y plata vieja. Con esta palidez que no es del campo. Tendré que maldecir las vacas bravas. Su venenosa leche que embravece. Sus olivares y el panteón helado. Su cara en mármol y el capote en bronce. La novia. Me casarán después como un labiego. Tan solo ensangrentado por las viñas. Tendré unos hijos. Cuidaré el cortijo. Pero en mis sueños lavaré su herida. Bien, ya estamos finales.